¡Larregaron el premio Pure Hello! Salen en lucha los competidores, trata de hacer la delantera el 1, pequeña ventaja sobre el 4, viene ganando terreno resueltamente, busca la un buen y pasa a comandar la carrera abierto al 10. Más atrás en la cuarta ubicación el 7, por el centro de la pista el 3, ganando terreno el 11 y desde el fondo viene corriendo el 12. Más atrás lo viene haciendo por dentro el 6, los competidores van en busca llave la señal indicatoria de los 1000 metros. No hay valiente con el 10 que enseña el camino, tres cuerpos de ventaja sobre el número 4, en la tercera ubicación viene corriendo el 7, tres cuartos cuerpos por dentro viene corriendo el 3, más abierto ganando terreno el 6. Muy abierto lo viene haciendo el 11 y por el centro de la pista el número 12, por dentro viene ganando terreno el número 1, los competidores van en busca llave la señal indicatoria de los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero, el 10 enseña el camino. En su busca gana terreno abierto el 4, por dentro el 3, más abierto el número 6, desde el fondo viene estropellando el 7, descuentan los últimos 400 metros para el disco y por el centro de la pista pasa a comandar levemente el 4, pequeña ventaja sobre el 6, más abierto viene estropellando el 7 que va resueltamente en busca de la respuesta de un guardia descuentan los competidores. Los últimos 250 metros para el disco y con lucha en la ventana y abierto el 7, pequeña ventaja sobre el 4, a dos cuerpos por dentro viene corriendo el número 6, descuentan los competidores. Los últimos 100 metros para el disco, el 7 y el 4 luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación, pocos metros para el disco, abierto el 7, el pescueso de ventaja sobre el 4, tercero el 6, cuarto del fondo el 2, quinto el 1 y cruzaron el disco.